Hablemos de este caso tan delicado de Héctor Parra, un caso que lo hemos venido aquí comentando, es tan difícil hablar, dar un punto de vista que pues hemos decidido simplemente informar, ¿no? Hemos venido diciéndoles, oigan, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar aquello. El viernes pasado les dijimos que este jueves 18 iban a tener una audiencia, ¿no? Y que suponía que en esa audiencia viene el veredicto, ¿no? O sea, supone que hay una parte que dice ya lo declararon culpable y los otros dicen, la parte que lo defiende dicen que está absuelto de siete delitos. La contraparte asegura que los siete delitos se los juntaron en uno solo y que la siguiente audiencia será para justamente declararlo culpable y decirle cuánto tiempo pasará en prisión, ¿no? Por lo tanto, pues es un tema muy complejo. Pero entonces ahora ya se supo que se aplazó, se aplazó la audiencia y Alexa Huckman publica este mensaje a través de sus redes sociales. Le pido a la Fiscalía Ernestina Godoy, que por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé por qué lo hacen. No es justo que le permitan al Ministerio Público posponer una y otra vez. ¿Qué se gana con esto? Además de no avisar nunca a la víctima. Ahora hasta el 26, por favor ayuda SOS. Ese es el mensaje que publica Alexa Huckman, quien está en contra de que la audiencia se aplace, ¿no? Ahora, es conocido en México y en Estados Unidos que las audiencias nunca serán puntuales. Pues el caso del más reciente, ¿no? Pablo Lai, ¿cuántas veces no se pospuso, se aplazó, se alargó? Tres años. No más. Sí, tres años. O Flor Rubio, en México. También, también. Con Pepillo, ¿no? Es que como que no llegan a un acuerdo y piden más tiempo, ¿no? Los abogados o la parte de la Fiscalía. Es que hay como muchas instancias y luego desahogo de pruebas y hay tantos términos legales que luego uno termina por no entender. Pero pues me parece que esto es una constante. En cualquier juzgado, creo, del mundo, se tardan mucho, ¿no? Los procesos y se posponen y ahora espera tantito más y así, ¿no? Y entonces esto es hasta el veintiséis. Hasta el veintiséis. Y por eso de ahí la encuesta de hoy. ¿Crees que hay irregularidades en el caso de Héctor Parra? Tres mil quinientos, más de tres mil quinientos votos. El noventa y cinco por ciento cree que sí. El cinco por ciento restante, pues obviamente cree que no. Demoledor. Volvemos a decirlo y lo dijimos el viernes y lo vuelven ustedes a comprobar nuestro público en vivo. La opinión de la audiencia está absolutamente, y esto sí podemos decir que es el porcentaje, es enorme porque la otra encuesta pasó igual, está del lado de Héctor Parra. La gente cree que Héctor Parra es inocente y que se está cometiendo una injusticia. Sí, pues sobre todo por los audios que se filtraron de Ginny Hoffman, ¿no? Donde le decía... Y muchas inconsistencias, ¿no? Alexa, lo que tenía que decir. Sobre todo creo que la actitud y la expresión corporal de Ginny, ¿no? Siento que es la que ha sacado también mucho de onda la audiencia, ¿no? Verla como una villana, como una mujer que disfruta lo que está haciendo, ¿no? En lugar de... porque es muy doloroso. Yo me acuerdo haber visto a Jenny Rivera devastada por un tema muy similar. Devastada. O sea, para ella no... y cuando lo llevaron al juzgado, ¿te acuerdas? Al papá de sus hijos. Era un mar de lágrimas y era un desahogo y una frustración muy distinta a la energía que está manejando Ginny, ¿no? No por eso estamos diciendo que no sea verdad, pero es por eso que la opinión pública tiene esta percepción. No nosotros, ustedes, ¿no? Nuestra audiencia es la que finalmente está diciendo... Ey, ¿saben qué? Yo le creo a Héctor Parra, ¿no? Eso es lo que nos dice la audiencia. Pero además con un porcentaje impresionante. 95, ¿no? 95%. No le cree... cree que hay irregularidades en el caso de Héctor Parra. Claro, y de estas irregularidades estamos hablando a beneficio de la parte de Ginny Huckman. No para él. Él lleva dos años en la cárcel. O sea, si esto llegara a concretarse en que lo liberen o etcétera, pues habrá vivido una injusticia, ¿no? Es lo que la audiencia piensa. Lo que el público cree. Ajá. Así es. Bueno, cerramos encuestas. Quedó así. Cerramos. 95% cree que hay irregularidades en el caso de Héctor. Héctor N., vamos a decirle. Por supuesto. Y pues ustedes, al final de cuentas, seguirán viendo este caso la próxima semana. El próximo 26 de mayo es la posible nueva audiencia. Esperamos que no la cambien. Pues por el bien, porque además es un desgaste para todos. Supongo que para él, saber si la sentencia o para la parte acusatoria, pues ya por fin tener el final de esta historia, ¿no? Exacto. Aunque yo estaba viendo a un experto en numerología que está con Gustavo Adolfo, que es muy bueno, y estaba diciendo que el resultado, o sea, finalmente el veredicto, no le va a ser positivo a ninguna de las dos partes. Nadie va a quedar satisfecho. Y se habla, y eso también se habla mucho de que Ginny continuará con el proceso. O sea, sea cual sea. Nos vamos a la segunda transmisión. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Oigan, la verdad, la verdad de lo que está pasando entre Atala Sarmiento y Raquel Vigorra. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas con estas dos mujeres? Tenemos la verdad, verdad. Y luego el burro, el burro Van Ranking, fuera de otro programa de Televisa. Regresamos en dos minutos. No le cambien.